pregúntame déjame ponerme déjame ponerme este hidratante la miel para escuchar su respuesta ¿qué es lo que te vas a poner? hidratante la miel eso lo aprendió en París para escuchar la respuesta al verano está diciendo 15 minutos frente a la torre profesor si moveme mirando esa estructura y la gente me topaba que aquí es lo que tenemos y yo no me tope ahora mismo y no me movía así mirando mi torre ahí con la mano atrás y Brisa va y llovió y de todo y yo mirando mi torre contando los pisos de abajo 1, 2, 3, 4 ¿y no fuiste a la cafetería? ¿qué hay? ¿hay un restaurante? no, no profesor porque sabes que no me gusta la altura no subió, no subió hay un restaurante ahí sí, no, no no me gusta la altura disfruté de la estructura de la torre desde abajo y había mucha gente alrededor besándose y eso uff profesor la gente corre para la torre F es a Besace y entregar a niños y después viene lo que es la de la pregunta y a tirar y a tirar una llave al río Sena sí, al Sena ponen un candado por ahí que ahora lo están haciendo ya lo quitaron en Sena que está la réplica del estatus de la libertad la réplica no dicen que es la original no, es la original es verdad la réplica es la que está en la ciudad de Noyo exacto sí, porque fue un regalo fue un regalo tú sabes mucho de Francia cualquiera cree que usted ha ido él ha ido profesor ¿cuándo te fue a Francia? 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 que yo no he visto ninguna foto la prueba son las fotos la foto son las fotos para que ya lo entiendan Pochi fue a Europa un viaje familiar ya familiar vino y uno ha vuelto no, no, no el agua tres hijos no, no en Francia bien, en Francia en París yo lo veo de generación a generación lo veo en Francia en la antorcha de Lady Di en la antorcha de Lady Di es que están poniendo los candados ahora del amor en París y donde sea que usted ve como que cadenas así similares a lo que había en el puente del amor la gente pone su candado y tira la llave al río Sena como que se quedó esa costumbre porque la estructura que tenía ese puente ya estaba complicándose la cargaron tanto de candado de hecho la cambiaron en vez de ser el puente del amor o sea por aquello del candado le hicieron entonces el selfie del amor entonces usted va por ejemplo doctora se tira su selfie del amor y es mejor ir a subir a las redes con ese hashtag y estamos cuidando el puente de París Dios mío y la pregunta de Rigor ¿para cuándo? no vi la Mona Lisa tampoco profesor Dios mío bueno vamos a ver doctora ¿qué novedades tenemos en el día de hoy? bueno te cuento que todo este fin de semana desde el jueves estuvimos celebrando el cuarto congreso intercontinental de ortodoncia con un éxito buenísimo muchos colegas invitados internacionales de Colombia Brasil lógicamente representación dominicana y fue un éxito rotundo estamos muy contentos porque realmente la ortodoncia es una de las especialidades que se beneficia de los adelantos de la ciencia moderna sé que estamos con pilas nuevas y más preparados para brindar sonrisas hermosas que bueno doctora bueno ya la gente comenzó a llamar aquí al 809-334-5100 334-5100 para hacer sus consultas con nuestra queridísima doctora Dorca Jiménez vamos a hablar sobre salud mental buenas tardes salud 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 no pero yo mira es que ya no hay tos y te pones loco a uno exactamente ustedes saben que lo mío es probarlo no déjeme decirle la verdad oye lo que pasa señores parece que todo tiene una razón de ser déjeme explicar señores Gary por favor pasa por aquí a buscarle Ana déjeme explicar todo tiene una razón de ser lo primero es que yo tengo como dos meses levantándome a las 5 de la mañana porque estoy de 7 a 10 en un programa matutino ¿verdad? hoy es el día de la salud mental le hemos dado tanto salud mental salud mental salud mental salud mental porque había una campaña de un día sin whatsapp hoy entonces como que me he quedado con salud mental entonces pero voy a en realidad una prueba para ver si ustedes estaban pacientes del tema salud bucal bucal no venga con esa muela no deja tu muela que la bendita soy yo buenas noches buenas noches yo quisiera hacer una pregunta a la doctora pero fuera del aire pero es que tiene que ser en el aire por favor buenas no se preocupe que no va a pasar nada si digan muy buenas noches gracias a Dios muy bien Sergio y yo por aquí oh Sergio dime de ti dos cositas la primera está caliente en Baní y el impedimento de entrada impedimento de entrada en Baní por llamar piernas delgadas pero no fui yo no fui yo yo estaba defendiendo es verdad el reto el reto los reté para que vinieran a demostrar pero es más fácil que tu papá Baní no no porque yo era para que los muchachos vean que decían que siempre había disque mucha mujer con canilla en Baní y yo dije venga para que le desmuestren entiendes ok segundo doctora dígame tengo mi mi niño tiene 5 años ajá y él todavía no tiene las molitas bueno tiene unas molitas ya tiene 5 años que grande sí grande y pesado sí que Dios mío que rápido sígueme contando digo síguenos contando y él tiene vamos a llamarla la quejada hacia adelante la mandíbula la parte de abajo la mandíbula ajá la mandíbula me dijeron como que después que le salgan las demás muelas se ajustan a lo que uno ve como normal espero seguir así me preocupo ok sí sí preocúpate porque por ejemplo cuando hay crecimiento ay no me lo asunto pero ayúdmelo ahí a serio pero precisamente ok para que no todo tiene solución ¿verdad doctora? los crecimientos tengo es hora de años y para gente de ustedes ah excelente y entonces llévalo para allá llévalo para allá inmediatamente porque los crecimientos de la mandíbula es la parte inferior ¿verdad? no tienen freno después si tu hijo tiene tendencia de crecimiento mandibular y no lo tomamos ahora que está iniciando y en el freno un proceso de crecimiento y desarrollo pudiera en un futuro necesitar cirugía ortognática mientras que ahora se puede utilizar aparatos ortognáticos sin tener que recurrir a la cirugía entonces para eso para eso se toma una cefalométrica que es una radiografía que nos permite hacer medida y nos da la proyección del crecimiento de tu hijo wow muchas gracias siempre suerte todo va a salir bien en serio no temas no temas que en oralde todo es posible doctora pero como es eso que la mandíbula crece así como que sigue creciendo y sigue creciendo como es eso hay pacientes que tienen tendencia a crecimiento mandibular otros tienen tendencia ósea y dental al crecimiento maxilar que es arriba y otros tienen tendencia de crecimiento de ambos es cuando el paciente tiene los dientes más hacia delante de lo normal cuando la parte inferior crece más que la superior se puede convertir en una mordida invertida o un crecimiento de cara muy alargada y el asunto de los toros como fue en la arriba doctora pero nada que ver nada que ver no en los toros son unos crecimientos óseos como localizados y generalmente se curan con un poquito de con un proceso quirúrgico súper sencillo donde se anula este crecimiento y seguimos ok pero ese no es el caso de tu niño Sergio bien seguimos tomando llamadas para la doctora Dorca Jiménez buenas salud bucal salud dental buenas buenas yo tengo unos braggers puestos y hace a pesar de dos